¡Están locos! Lo está haciendo de maravilla. ¿Se lo pasará? Metemos 100 personas en un mapa extremo donde Bobby estará toleando a 100 personitas con un montón de retos, con parkour imposibles. Tenemos laberintos, un montón de cosas en este mapa. La torre de Comandiu y el primero en llegar al gran trofeo será el ganador de hoy. Bienvenidos nuevamente a BobbyCraft. ¡Tres, dos, uno y cero! Bueno, hay que dar con nosotros, ¿no? ¡Hay que darle! ¡Aaaaaaah! ¡Uy, jee! ¡Están locos! ¡Va pasando por los pistones! ¡Uno se cae! ¡Todos están cayendo como palomitas! ¡Uno se están pasando por debajo, pero no van a poder! ¡Es imposible llegar ahí, chicos! ¡Es imposible! ¡No puede ser! ¡Víralos, víralos! ¡Se lo está pasando! ¡Ok! Espérate, que hay gente que ya va por el parkour, ¿eh? Espérate, ¿quién va ganando? ¡Mira, mira, mira a Sonys! ¡Sonys se lo está pasando súper bien, ¿eh? ¡What the fuck! ¡Míralo! ¡No! A ver... Se están muriendo todos. No, se están caído todos, pero es que encima hay muchos que se quedan encajados en el hueco ese, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, qué brutalidad. Por encima, como hay colisión, como hay colisión, la gente se cae. ¡Sí, sí, sí, sí! Hay colisión, o sea, esto es imposible. ¡Míralos! Ok, aquí está Sony por ahí. Hay gente ya en el parkour, espérate. ¡Oh! Hay gente que... ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí! Mira, mira, mira el parkour adelante. ¡Míralo, míralo! El Sony es un crack, ¿eh? ¿Qué es el Sony que se ha llegado aquí, no? ¡Oh! Ahí viene. Venga, venga, si das el primero. ¡No! Tú, tú, son Rix, son Rix. Este, este, este sub, este sub. Venga, venga. ¡No! Se están cayendo. El salto. ¡Mira esto! A ver ahí. Bueno, bueno. Ya, ya. Ok, 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 ok. Pero bueno, como van todos corriendo. Es que Sam, esto es una brutalidad, ¿eh? Y Overbook lo ha exagerado, ¿eh, Bobby? Yo, yo, yo. Es que yo me he pasado. O sea, este va a ser un mapa imposible. Mira, mira, como van todos ahí haciendo shift. Ok, tal vez este se lo pasa. Mira, mira, mira. Mira el parkour, mira el parkour, Samu. Atento, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh! Las escaleras han caído unos cuantos, ¿eh? Sí, es que la escalera, esto fue... Es muy troll. Oh, 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 ok. Estos son, estos son. Un Steve. Ahí tenemos a... Oh, ¿este quién es? Ismael. Es mi moderador. Venga, Ismael. Saulo, venga, venga. El bloque de reston este. Venga, bloque de reston. No, todos se mueren ahí, ¿eh? Todos, todos. F3S. Me hace gracia la gente que se cae aquí porque intentan pasar, pero es que no hay forma, amigos. ¿Quién está por acá? ¿Quién está? ¿Quién está? Me he pasado, Samu. Estoy loco. Una madera. Mira, Mr. Madera. Mr. Tablin. Vamos, Mr. Tablin. ¡Vamos! Llevamos ojitos. Vaya skin más buena. Sí, sí, sí. Es la tabla. ¡La tabla se lo pasa! ¡Let's go! A la primerita. A la primerita, Tablin. Venga, Tablin. Tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado en el laberinto. Atentos, ¿eh? Mira cómo va, eh, shifteando. Bueno, 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 bueno. Va shifteando con cuidado, con mucho cuidado. ¡Uy! Ese saltito. ¡Uy! Es muy, muy difícil el laberinto. Muy bien. ¡No! ¡Ahí no es! Lo está haciendo de maravilla. Es que es un lío, porque encima... Encima es que parece trampa por los agujeros, pero no. En verdad sé que hay que ir por ahí. Tiene que pasar por las cobwebs. Eso es. Muy bien. Oye, lo está haciendo de maravilla, ¿eh? ¿Se lo pasará? ¡Uf! Primera, tío. Llegarán una parte... Estas partes son muy difíciles, Samu. Saltitos, ¿eh? Como falle uno... Llega un buen rato metido y solamente se ha pasado una décima parte. Exactamente. Se lo va a pasar, 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 se lo va a pasar. Está nada, ¿eh? El del laberinto se lo va a pasar. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El laberinto ya! El laberinto se lo pasó. Tablin va a tope, ¿eh? Tablin, mira, mira, mira. Rápido, ve a los retos, a los retos. ¿Va por los retos? ¿Dónde va a elegir? ¿Dónde va a elegir? ¿Parkour o Tientirón? ¿Parkour o Tientirón? ¡Pasa por el Tientirón! ¡Se la juega! ¡Uh! Esta parte es muy difícil. Laberinto con agua. Con agua y todo. Bueno, bueno, bueno. No sabe por dónde ir, ¿eh? No sabe, no sabe, no sabe. Se lo está pensando. No me lo porque tiene... Para poder respirar. Sí, sí, sí. Uf. Está un poco... Se lo está pensando, se lo está pensando. Hay drowns, hay guardianes que lo pueden matar. Pero mira, mira, yo creo que Tabletín es nuestro ganador, ¿eh? Sí, sí, sí. De momento va muy bien, ¿eh? ¡Muy bien! Llegó al parkour de Cactus. Sí, sí, sí. O sea, se puede morir, se puede morir, ¿eh? Está pensando cómo llegar. A ver, a ver, ojito, ojito. Pero bueno, Tablin será nuestro nuevo ganador. Antes quiero ver si alguien ya está en el laberinto. Vamos a ver. De momento nadie. Vamos a intentar hacerlo un poco más fácil. Voy a ralentizar. ¿Vas a empezar a quitar ya la zona de los pistones o aquí? Un poquillo, un poquillo. Vamos a ir quitando un poco por acá. Aún así, Tablin va muy adelantado. Vamos a ver si alguien ya se pasó. Es que el laberinto último se lo ha hecho a la primera. Sí, sí, sí. Se lo ha hecho a la primera. Tablin está pensando todo. Lo está pensando. Venga, venga, ustedes pueden. Vale, a ver cómo va esto por aquí. Mira, mira, mira el sándwich. El sándwich es un crack, ¿eh? El sándwich se lo pasa. El sándwich se lo va a pasar. Venga, sándwich. Sí, lo ha conseguido. Yo soy súper friendly. Eso. El sándwichito va a pasar. Ok, ok. Ya está en el laberinto. Ten mucho cuidado. Ojito. Vamos a ir a ver a Tablin. Tablin me da mucha intriga. Ok, no. Tablin sigue en el parkour de esto, ¿eh? Uy, uy, uy. Nacer ahí está por ahí. Esto. Mira, ¿has visto esto, Samu? La parte de los pillagers. Es una brutalidad. Se puede, se puede. Es posible. A ver, vamos a ver a Samu pasárselo. Muy bien, Samu. Yo creo que no se puede. Sí, sí, sí. Venga, venga. No, que ahí está ahí. No, no. Te han funado, te han funado. Te van a funar. Te van a destruir. Has puesto esa tela de araña ya, Paul. Me la he comido en chiquita, ¿eh? Ojito, 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 ojito. ¿Quién se lo pasó? ¿Quién se lo pasó? Venga, venga. Venga, venga. El sándwich. Estoy dentro de Ricardo MS. Venga, venga. Salte. ¡Woohoo! ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos, vamos! Venga, ahí sándwich. El sándwichito. Les toca elegir. Les toca elegir. Sí, les toca elegir. Creo que todos van por el tientirón. Se la juegan. Pero bueno. Uf, estos están dejando muy, muy feo, ¿eh? Mira. Lo que pasa es que ya solamente... Es que ya no muchos se pueden hacer este recorrido. Sí, ya esto se va a terminar cuando se termine la TNT. Tendrán que ir por el parkour. Y este parkour es que es sumamente difícil. Ok, vamos a ver. Están por el laberinto, ¿no? Del agua. O sea, hay tres chicos más en el laberinto. Ah, sí. Ah, sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a verlos. Oh, sí, sí, sí. Venga, venga, amigo. Tú puedes, tú puedes. Confío en este bro, ¿eh? Confío, confío en ti. ¿Y cómo está el señor Tablin? ¿Por dónde va? Tablin, es verdad. ¿Cómo está la Tablin? Vamos a ir a ver a Tablin, Tablin. ¿Pero sonido desde cuando está aquí? ¿Cómo? ¿Ya se pasó? Ah, espérate. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? Este bro pasó por el otro recorrido. ¿Pero desde cuándo se ha pasado, Sony, todo esto? Bueno, vamos a ver. Ah, pero aquí, ¿cómo que pasa esto? Esto, Samu, es muy difícil. ¿Ves? El techo tiene un color oscuro. Y es el recorrido de Barrier Blocks. O sea, es muy loco esto, ¿eh? Tienen alturas y bajadas. O sea, no es todo plano. Tiene que saltar, tiene que subir, bajar. Lo está haciendo, lo está haciendo. Míralo, míralo. Es un grande, ¿eh? El Sony, ¿eh? Mira cómo mira hacia arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Está ahí? Está ahí, atento. A ver qué pasa. Uy, cuidado, que es el que... Uy, muy bien, muy bien. Podemos ver cómo lo está haciendo. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy bien. ¿Se lo pasará? Es muy difícil. Ojito. Ojito, 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 ojito. Nice. ¿Va pasando, va pasando? Se lo va a pasar, ¿eh? Se lo va a pasar, se lo va a pasar, se lo va a pasar. ¡Sí! ¡Wow! Mirando la hitbox al final se saca, ¿eh? En aventura no se puede ver la hitbox, creo. ¡Oh, es verdad! Eso es, es muy difícil, Samu. No sabía yo eso. Uy. El Sony tiene que elegir con cuidado y se puede morir en la lava. ¿Cuál de estas frases aparece en la canción Fuebobi? Con comandio a su lado no hay nadie que se imponga. Con comandio a su lado lo ha petado. ¿Se lo está pensando? ¿Se lo está pensando? ¿Por qué crees? Bueno... ¡Eh! ¡Cuidado! ¡A la bola, a la bola! ¡Eso! ¡Bien! 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 Siguiente. A ver, ¿cómo se llama Bobby en la vida real? ¿Rodrigo o Rodríguez? No me lo puedo creer. ¡Y bien! ¡Sí! ¿Cómo se llama la famosa serie de comandio? ¿El show de comandio o los memes de comandio? Ok, está haciendo una estrategia. Creo que con F5 intenta ver, ¿eh? Uy. No sé, se lo está pensando, ¿eh? Es que lo he puesto un poco troll. Lo he puesto un poco troll para que no se vea mucho. Ahí va, ahí va. ¿No se murió? ¿De quién es la culpa? Ahí va, ahí va. ¡Y se pasó! Va al final. Este bro ya está en el final. Este bro ya se va a pasar al final. Esto ya es sencillito. ¿Vale? ¿Pero qué falta por aquí? ¡Ojo! Hay mucha más gente, ¿eh? Aquí. Vamos a ver, vamos atrás, vamos a ver. ¡Uy! Ya llegaron aquí, ya. ¡Uy! Este bro ya llegó al parkour. ¡Míralos, míralos! ¡Oh, no! ¡Se murió! Este bro tiene que pensarlo. Tienes que pensarlo, amigo mío. No Tablin se ha quedado atascado, ¿eh? Completamente. No Tablin. A ver, a ver, a ver. Sonis, ¿cómo está? Está arriba del todo. Ya está arriba. Ya subió, ya subió. Nice. Vamos a verlo. Tiene que ser el dropper. Tiene que ser el dropper, ¿eh? Tiene que ser un what drop. Míralo, míralo. Tiene que ir justo ahí. Si se muere ahora mismo, es GG. Ahí va, ahí va, Samu. ¡Se lo marca, se lo marca, se lo marca! ¡Epa! ¡Se lo marcó! ¡Se lo marcó! ¿No? Se lo marcó. Casi, casi, ¿no? Oh, oh. Ya se lo sabe. ¡Ah, qué! ¡No! Pero bueno, aún así, aún así tiene que ser el parkourcito. Ahí, ya se pasó por acá. Está en el trofé... Nada, se lo va a pasar ya. Pero vamos a dejar que llegue más gentecita. Vale. Ojito. Voy a ir atrás. Guay, por favor. Está muy épico, ¿eh? Pero sí, como se muera ahora. Sí, sí, claro. Puede morirse. Puede hacer un saltito malo en la lava. Este salto, este salto. Ese saltito, ese salto. Y ha sido hacer daño completamente. Es darle justo en el corazón, Samu. ¡Oh, Dios mío! Está complicado, ¿eh? Está imposible. ¡Tiene miedo! ¡Está sudando! ¡No puede con atención! ¡Vale! ¡El último! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Enhorabuena, Zony! ¡GG para Zony! ¡Ganador oficial, primer lugar del evento! Que no se lo puede creer. ¡Dios santo! ¡Qué locura! ¡Qué brutalidad! ¿Cómo se llama la serie de comandios? ¡Oh! ¡Ojo! Es que... Está que no puede. Está que no puede. Está que no puede. Está que no... ¡No! ¡La hueve! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! No me lo puedo creer. Pobrecito. Venga, Tablin. Tienes que ser segundo. Venga, venga, venga. Eso. Muy bien, Tablin. No te mueras ahí, Tablin. ¡Eh! ¡No! Tú puedes. ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Perdón. Me equivoqué. Me pensé que era, ¿no? ¡Uh! ¡Qué difícil! ¿Cómo se llama Bobby? ¿Cómo se llama Bobby? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Dígame, dígame. Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. ¡Eso! ¿El señor cara de Redstone está por llegar en el parkour? Es un bloque ahí de rojo súper raro. Ok, va a pasar. ¡Toma, toma! ¡Veneno! ¡Toma! ¡Fuego! ¡No! Lo vuelvo a intentar. Tablin ahí sigue. Tablin sigue. A ver, a ver. ¡Eso, eso! Bien, bien, bien. Venga, venga. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Let's go. Let's go. ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Eso, Tablin. Eso, eso, eso. Ahora a seguir el parkour de Barrier Blocks, que es súper troll. Te quiero un frago de Bobby. ¡Ojo! Eso. Cuidado. Es que es muy troll. Tienes que caer justo en el agua y si no, un F. Ok, ok. Nice. Y ya está en el... Mira, Samu, te voy a decir algo que no se lo puedes decir a nadie. Esto yo lo llamo el... Se llama Honey Block, ¿no? Honey. Sí. Pero yo lo llamo el Horniblock. Está subiendo. Subió en el elevador de... De agua. Puede... Jero Gamer, puedes morir ahora mismo. Vas a morir. Vas a morir. No podrás conseguir el mapa de Bobby Grab. Vas a morir. Ponte nervioso. Te lo puedes hacer por... O sea, esto... Por parte extra lo puedes hacer porque mira... Sí, realmente sí. Es una estrategia, ¿eh? Aunque... Con que te muera, Samu. Con que te... ¿Te me muera, Samu? Ahí va, Samu. Se va a morir. ¡Oh! Se lo hizo, se lo hizo. Ah, mira, mira. Jero Gamer está siguiendo tu estrategia. ¡Samu! ¡Samu, no le des mi estrategia, Samu! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Jero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡Qué no! ¡No! ¡Pobrecito! Que era el final, ya. Era el final. Ahora también en la de 1000 bits. ¡Dios mío! Pero bueno, Black Fox. ¡Gracias, chicos! Son unos mastodontes. Son unos genios. ¡Vale! ¡Uh! ¡Dios Polar! ¡Venga! ¡Tiage! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Tiage! ¡Bien! ¡Ole! ¡Y soy Dan! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes, chicos! Yo creo que voy a poner este mapa a descargar algún día de estos para que ustedes también disfruten de este pequeño recorrido que lo hicimos con mucho cariño en directo. Y ahí están los comandius. Esta ronda va a estar en mi canal de YouTube y la siguiente, en la que va a venir con Samu, va a estar en su canal de YouTube. ¡Bye, bye! ¡Saludos! ¡Lobos Omnipotentes! Hazel, Manchas, Transformers, DMR, Pícoles, Tomás, Antonio, Luciano y Kirito Wasabi. ¡Lobos Legendarios! ¡Poke Saiyan! ¡Qué vale cita! ¡Jotamac Gamer y Smonky! Y por último, Lobos Cósmicos. ¡Alex, Benny, Dark, Michael, Adri, Roge María y Smonky! ¡Y visita el servidor de Pícoles! ¡Suscríbete al canal!